¿Dónde está el Efe? Ey, loco, ¿qué pasa, vale? ¿Sí? Ah, bueno, a ti o no. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, a ti o no. Ah, bueno, a ti o no. Ah, bueno, a ti o no. Papi, ¿cómo vamos? ¿Se mató ni re bien o qué? No se me un favor, si no me duele, un momentico llega una llamada. ¿Listo? ¿Me muero o qué? No, 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 me muero, papi. Aló, jefe, ¿cómo vamos? Sí, jefe, aquí, eso es el solzazo que está haciendo. Sí, jefe, ya, 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 ya completé la misión. Sí, ya, 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 ya. Me entregué. Ajá. Ah, no, pero un momentico. Otra cosita que estoy hablando acá, papi. No te estreses. Sí, jefe. Sí, como usted me dijo, el pelado con camisa negra, creo que es, una chancla. Estaba sentado ahí, un cutaquito, un múrico. Ese, sí, sí, sí. ¿Ah? No, no, relax. Estoy hablando otra cosita, otra información. Me estás enguechando porque me estás diciendo que no, no, pero un momentico. Yo gestiono aquí, yo gestiono aquí, ya, ya me voy, ¿listo? Sí, jefe. Ah, bueno, listo, listo. ¿Qué, hermano? ¿Qué? Contigo, ¿qué, hermano? No, no, no tiene nada. Solamente, el falco me lo tuviera y yo me voy haciendo las llamadas, pero un momentico ahí. Sí. Jefe, pues, ¿qué te digo? Cuando quieras. ¿Qué ha pasado? Listo, dale, jefe. Ey, loco, ¿qué pasa? Vale, jefe. ¡Ay! 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 ¿Eh? ¡Ay! 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 rapidito ¿Qué es jefe? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Sí jefe, ya voy a completar la misión Sí, ya acaba de entregar el bolso ¿Ah? ¡Párate en serio, compa! No, toma lo suyo No, pero un momentito que es una llamada, ¿no? ¿Otra cosa? ¿Es otra cosa? Tranquila, tranquila que es otra cosa Sí jefe Sí, sí, la pelada Una camisa blanca No, ¿cómo así? No, toma lo suyo No, pero un momentito que eso es una llamada No, ¿cómo así? No se me preocupe que no es algo malo, tranquila Entonces, espérame nomás Espérame nomás, espérame nomás, un momentito Yo termino aquí y listo ya Sí jefe Sí, no sé, está como alterada la pelada Sí Jefe, pues usted me dirá entonces ¿Sí? Ah, bueno ¡Aquírala! ¡Wow! ¡Aquírala! 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 Papi, ¿cómo vamos? Bien, o qué me rey Papi, dame un favorito Déjame un momento, pues Tengo una llamada, ¿eso? Aló Yo, patrón, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Sí, ya, ya, ya Ya la completé Sí, ya, ya casi coronamos Sí, acaba de entregar el bolso, jefe Sí, 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 sí ¿Ah? Espera un momentico ¿Ah? No, esperate un momentico Yo soy acá en otra llamada Otra cosa Sí, jefe No, ahí la víctima me estaba Suntando una cosa Sí, sí, tenía como un gorro, ¿no? Un gorro como colorado ¿Ah? No, esperate, esto es acá en otra llamada, mi rey No te estresemos y todo Relajate Ey, loco, ¿qué pasa, valería? Sí, jefe No, pues Usted me dirá, jefe Ah, valería, si lo veo como muy Como muy estresado, no sé Está como asustado Sí Sí, se mola la película entonces, ¿eh, qué? Pero, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, listo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene un momento aquí. Yo hago una llamada. No, es un rojo. Yo pongo una dirección. No, no, no. No tiene nada. No está de aire. ¿Qué haces? ¿Cómo vamos? Vamos a todo jefe. Sí, patrón. Ya casi completo la misión. Ajá. Sí, el pelado tiene como una camisa negra. Sí, sí. Le acaba de estrellar el bolso. ¿Qué? Exacto. Sí, con unos zapatos blancos. Ajá. Ajá. ¿De qué, papi? Espera un momentico. ¿De qué? No, papi, no. Yo saqué otra llamada, papi. No, no. No tiene nada que ver con vos. No te haré. No te haré. No te haré. Sí, jefe. ¿Qué va, papi? Sí. Pero sí, si hacemos la película o no, jefe. Hábleme. ¿Ah? ¿De qué, manito? No, no te estresé, manito. Yo saqué otra llamada. Otra llamada. No te estresé, manito. No me... No me... Tenerlo ahí un momentico que ya... Ya termino de hablar. ¡Pero se ha pasado! Sí, jefe. Dale, jefe, pues. Usted verá. ¿Sí? Dale. ¡No! 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 ¡Ofa!